qué tal amigos gracias por visitar nuestro canal hoy les platicaré de la excelente actriz maricruz olivier dueña de una emblemática mirada que conquistó a todo tipo de público gracias a sus hermosos ojos verdes y de quien se rumoró que decidió suicidarse debido a los intensos dolores que le causaba el agresivo cáncer de páncreas que la quejaba y que finalmente la llevó a terminar con 39 kilos de peso nacida en tehuacán puebla el 19 de septiembre de 1935 maricruz desde muy joven demostró tener una aptitud artística que con esfuerzo y preparación la volvió una de las actrices más reconocidas de su generación a la edad de 18 años se estableció en ciudad de méxico para estudiar filosofía y letras en la universidad no obstante dejó estos estudios al descubrir que su pasión era en realidad la actuación maricruz fue descubierta por el maestro fernando wagner mientras participaba en el teatro universitario la hoja y verde que según decían actuaba con los ojos decidió dejar la universidad para estudiar actuación en la academia andrés soler destacándose ampliamente gracias a su carisma también a los 18 años tuvo su primera aparición en la comedia ranchera esos de pénjamo de 1953 y esto lo alternó con sus estudios actorales y con apariciones como modelo para electrodomésticos ya que entonces los anuncios se hacían en televisión en vivo fue en 1959 que alcanzó su primer gran éxito invitada por su mentor el maestro wagner a audicionar para el rol principal en la telenovela teresa que se iba a transmitir por telesistema mexicano la telenovela fue un fenómeno y su impacto fue tal que en 1961 se realizó la versión para cine en la que maricruz fue protagonista absoluta compartiendo créditos con grandes figuras de la talla de alicia montoya manola saavedra fernando rey beatriz aguirre y andrea palma maricruz fue ícono de toda una generación con personajes memorables en telenovelas clásicas y en películas famosas aunque su vida personal fuera un mundo de sombras secretos y represión sexual a partir de esta interpretación a la olivier le llovieron ofertas de trabajo para actuar como protagonista de diferentes melodramas pues gracias a su talento lo mismo interpretaba a villanas papeles doble como en la cinta gemelas y antagonistas como en la telenovela viviana que fue el lanzamiento estelar de lucía méndez y donde maricruz interpretaba a la fogosa e inescrupulosa gloria que fue la primera en presentar escenas de sexo para la televisión mexicana al lado de héctor bonilla en cine protagonizó tres mujeres en la hoguera en 1979 una película que causó mucha controversia en la que actuó con pilar pellicer rogelio guerra y maritza olivares y donde encarnaba a una lesbiana con mucho mundo que sentía celos de la pareja que intentaba separarla de su joven y volátil amante a pesar de que tuvo una carrera profesional exitosa su vida personal era intensa pues se decía que era ambiciosa y calculadora y no habría dudado en utilizar a sus contactos sociales y románticos con hombres para obtener papeles y así escalar posiciones en el medio artístico aún cuando en su círculo eran conocidas sus preferencias sexuales que siempre ocultó al público la olivier odiaba su lesbianismo y lo reprimía en público el haber tomado el rol principal en tres mujeres en la hechos aunque después maricruz diría que odiaba la película y que se arrepentía de haber participado en ella su vida sentimental es todavía un misterio aunque se sabe que por muchos años sostuvo una larga y discreta amistad con la célebre actriz y directora beatrice sheridan quien sí era abiertamente gay aunque ella siempre fue hermética al respecto del vínculo que las unió entre 1964 y 1976 un agudo alcoholismo además de su fuerte adicción al tabaco y ese constante estado de insatisfacción y soledad crónica la llevaron a volverse una mujer amargada y reticente que vivía en soledad salvo cuando tenía que trabajar su última telenovela fue en busca del paraíso en el año 1982 donde encarnaba a patricia dumont una exactriz que era directora de una academia de actuación en la que era acompañada por laura flores y victoria ruf lamentablemente olivier contrajo cáncer de páncreas que fue muy agresivo y aunque corren versiones de que al llegar a los 39 kilos de peso y estar aquejada de terribles dolores se suicidó lo cierto es que falleció la mañana del 4 de octubre de 1984 a los 49 años de edad a causa de un paro cardíaco en el instituto nacional de la nutrición salvador subirán al sur de la ciudad de méxico